liberar Bolivia, construir Bolivia, lo que hicieron es destruir los neoliberales no incluyeron, estado homogéneo, aquí una sola religión, aquí una sola forma de gobierno, aquí una sola lengua 36 nacionalidades, culturas, costumbres, prácticamente estábamos excluidos ahora, con la aprobación de la constitución, por supuesto con el voto soberano, todos todos nos sentimos representados por nuestra constitución y obviamente con nuestro gobierno incluyente, inclusivo, por eso hermanos, hermanas, creo en Argentina, en España, donde quiera que se encuentre el boliviano, debemos reflexionar y trabajar por la unidad de nuestro país, por la unidad de Latinoamérica y no solamente corresponde a los bolivianos trabajar desde donde nos encontremos redes sociales, comentar al hermano, a la hermana, convencer, reflexionar para que nuevamente ganemos estas elecciones presidenciales, tanto en Bolivia, Argentina como decía hermano Gualberto, por qué no nuevamente reverdecer ese sentimiento revolucionario en toda Latinoamérica porque ahí está vigente lo que marcaron nuestros grandes camaradas, comandantes tanto el Che, Fidel, Chávez, la patria grande hermanos está en nuestras manos la construcción de la patria grande está en nuestras manos queridos compañeros realmente un honor venir y compartir con ustedes un momento de repente no mucho tiempo, mañana estamos retornando tenemos muchas actividades el 18 de mayo tenemos el inicio de las masivas concentraciones en Bolivia el 18 de mayo nos estamos concentrando en el aeropuerto de Chimoré en el trópico de Cochabamba y nuestro reto el presidente prácticamente me encargó la convocatoria a nivel trópico y estamos extendiendo la invitación a nivel nacional es superar más de 150 mil hermanos y hermanas para nuevamente demostrar la fuerza popular esa fuerza revolucionaria que está consciente e intacta en el trópico en Cochabamba y en Bolivia e iniciar por supuesto una escalonada y ola de movilizaciones y concentraciones a nivel nacional hermanos estamos con la verdad, estamos con la razón, estamos con la historia Bolivia ha vivido momentos muy trágicos desde su fundación tiempos de dictaduras neoliberales ahora, como nunca, luces de cambio se muestran a todo nivel y en todos los departamentos y en todos los municipios por eso, creo estamos obligados la juventud a continuar los pasos de nuestros padres que han aperturado este sendero de la revolución sin desviarnos creo, hermanos y hermanas con seguridad vamos a lograr extendernos de Bolivia con ustedes acá en Argentina tanto en Venezuela por supuesto en Brasil nuestra solidaridad a nuestro compañero y hermano Lula a nuestro hermano Nicolás Maduro a nuestra querida compañera y hermana que lo queremos mucho en Bolivia a la hermana Cristina Fernández a todo ese movimiento peronista de Kirchner de Cristina un solo corazón nos une a los latinoamericanos un solo corazón, hermanos yo de acuerdo el hermano que está acá me mostró un video que decía la hermana Cristina en Latinoamérica está recorriendo una estrategia muy eficiente emitida por la derecha la confusión planificada en Bolivia y seguramente acá nos quiere hacer entender de que la gente puede vivir sin Estado en algunos casos la derecha eso dice ¿a qué vas a ir? Evo está entregando colegios Evo está entregando establecimientos de salud está entregando carteras está entregando obras ¿a qué vas a ir? es su obligación pues que haga él ¿cuál es tu problema? ¿a qué vas a ir? si yo tengo auto tengo casa tengo todo es porque he trabajado pero no reconoce porque la estabilidad económica por el modelo económico que ha aplicado el gobierno Evo Morales